¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Vito, por si no me conocías, me presento Hola, Hola Y si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal Aquí en un botoncito que está aquí abajo que dice Suscríbete, le picas, te suscribes y listo El video de hoy va a ser acerca de un video de reacción a un youtuber conocido como La Divaza Y antes de que se pregunten por qué vas a hacer un video de reacción a La Divaza Lo que pasa es que estaba en Youtube escuchando música y me encontré con un cover de Rihanna Y me llamó la atención un oso de un chico que decía War, 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 era como muy gracioso Y bueno, después vi que pues él se dedicaba a hacer videos en Youtube Y tenía muchísimos, así que dije, ¿por qué no hacer un video de reacción aquí en frente de ustedes Para conocerlo más y saber qué onda? De primera instancia lo que creo es que es un youtuber de temática gay Pero no sé, necesito ver los videos y ver qué onda Así que vamos a empezar con el video Ok, lo primero que voy a necesitar va a ser una computadora Y vamos a empezar a buscar a La Divaza Vamos a buscar sus videos más populares porque pues sí, ¿no? Han de ser los más vistos, los mejores Así que vamos a empezar con... Cocinando con La Divaza 2 A ver qué onda Ok, mi primera impresión es que es un youtuber que hace videos con temática gay Pero no sé Vamos a ver si es gracioso o qué onda Bueno, chaval, habito que hoy me dejaron a cargo de la cocina Hace como dos años, yo hice La Divaza Cocinera Pero la este con el... Listo, chaval, ya tengo mi arepa Arrecha, diva, coqueta, coqueta Arrecha, diva, coqueta Buscando la pasta Buscando la pasta Se cayó la, esa madre del pollito a la puerta Se cayó Ok, este video no me gustó mucho, siento como que está actuado, no sé, no sé, no sé. Yo le doy como un 8, pero vamos a ver otro, vamos a revisarnos y vamos a buscar el de... Tengo novio, a ver y sé de qué trata. No es sopa ni fideo, es la divasta que no sube video. Chama, ¿qué ha pasado que no sube video? Bueno, me invitaron a Israel, pero ustedes ya lo vieron. Chama, ¿qué pasó con lo del robo? Sin noticias. ¿Qué pasó con el peor de tu hermano? Sin noticias. ¿Qué pasó con la chica que estaba en el departamento de tu tío? Ah, bueno, no, ya sí la logramos acá, pero no hemos sabido más nada de ella. ¿Qué pasó con el liso? Sin noticias. ¿Puedes empezar a cantar la banda de Nicki Minaj en Stupid How? ¿Va a cantar Stupid How de Nicki Minaj? A mí me encanta Nicki Minaj, me encanta su rap. ¿Ok? Muy bueno, este video me encantó El de Tengo novio, recomendadísimo Este le pongo un 10, está muy muy padre el video Ahora vamos a ver este que dice ¿Qué hay en mi boca con Juan? Este video se ve interesante Me gustan sus frases, 1, 2, 3, la que prueba Juan Pablo le va a dar harina Vamos a ver el tag de las 20 canciones A ver, a ver que tal está este video Creo que esto está como que recomendando una aplicación Así que vamos a adelantarte Pues sí que, marica, yo les voy a hablar claro Esa gente puro se me ha pasado como mentirosa Después de la otra, mi papá me graba y lo publica No entendí No entendí Ah, pero después anda llorando porque la grabaron mamando huevos A mí de pana que yo no quiero saber más de esta gente Y no me metan en este pego Ustedes yo no sé por qué dieron este pico conmigo desde hace tiempo Esta vaina desde hace tiempo Este es el 2009 Se la babó con eso, se la babó Este video todavía está bien chingo, necesitan verlo Está bien recomendado el tag de las 20 canciones Este video está de las 20 canciones Súper bien, le pongo un 11 Está súper chingón Y el último que vamos a ver Va a ser el cover de Wotterriana Que yo lo había visto, pero me encanta De Wotterriana María, por eso me encanta De Wotterriana María, por eso me encanta Y bueno, pues este video también te le pongo un 20 Este está genial En conclusión quiero decirles que La divasa se me hace un muy buen youtuber Yo tenía otra idea de su temática Pero no, es comedia al 100% Así que súper recomendado para que vayan y la vean Y pues me encantó, me encantó Me suscribí y pues nada Vayan y chequenla Y bueno, ese fue el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si te gustó ya sabes que me ayudas muchísimo con un like Si te suscribes en la parte de aquí Y si lo compartes con tus amigos para que lo puedan ver Y pues nada, nos vemos al siguiente video Bye